Vida oculta de Jesús en Nazaret Después de su estancia en el templo, Jesús, Hijo de Dios, observó de nuevo una vida oculta al lado de sus padres en Nazaret. Dicha época, dice un piadoso autor, fue sin duda alguna la más feliz de la Santísima Virgen. Los días más felices de la vida no son los que se pasan en medio del bullicio y algazara del mundo, como un torrente desbordado, sino aquellos que se deslizan dulce y suavemente como un riachuelo, cuyas aguas serpentean a través las praderas semejantes a una cinta de plata. ¿Qué madre tan feliz era, pues, María? Pobre era, es verdad. No poseía bienes terrenos, pero podía vivir al lado de su hijo, trabajar por él, darle gusto. Siempre le tenía en su presencia, podía ofrecerse a él, cual el primero, más humilde y dócil de sus discípulos. Podía someter su humana razón, perfeccionada a la más alta y divina inteligencia de su hijo. A veces, cuando Jesús le explicaba el sentido de las profecías, y recaía la conversación en algún pasaje que se refería a su pasión y muerte, una nube de tristeza cubría la frente, siempre serena de María, mas no tardaba mucho en recuperar su habitual serenidad. Disipábase la tormenta, y la barca de María echaba de nuevo su ancla en seguro y tranquilo puerto. No tenía a su hijo cerca de ella, no podía mirarle continuamente, escuchar sus palabras, ver hasta el menor de sus gestos. ¡Qué gozo experimentaba en servirle! Sentábase enteramente feliz a hilar su rueca para hacer a su divino hijo la túnica inconsutil que más tarde, oh dolor, habían de sortear entre sí los sallones de la pasión. Jesús era Dios y hombre, como hombre debía mucho a María, ella era en efecto quien le prodigara los más solicitos cuidados desde su niñez, y no vivía más que para él. No hay que dudarlo, Jesús correspondía a la ternura de su madre con un cariño tan vivo cual profundo. El agradecimiento de Jesús con María correspondía a la grandeza de los sacrificios, privaciones y penas a que la bienaventurada Virgen se sometía por amor a su divino hijo. Aún cuando hallemos, sin embargo, algunos pasajes del Evangelio en que Jesús parece hablar a su madre más como Señor que como hijo, no debemos deducir que fuese por falta de afecto o simpatía hacia ella. Hablaba el Salvador de ese modo para dar más gloria a su padre celestial, a quien amaba más que a todas las cosas, y la madre del Salvador demasiado conocía la divina misión de su hijo para dejarse turbar por dichas palabras.